La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Recuerdo la cantilla de ese edad, el primer día que el pueblo me mandaron, porque era día de fiesta. Recuerdo que iban tan ilusionados, porque que me había apagizado, no llegaba la iglesia. Y el 16 de julio era la fiesta de la Virgen del Carmen, y el 16 de julio era la fiesta de la Virgen del Carmen. Recuerdo que iban tan ilusionados, porque que me había apagado, no llegaba la iglesia. Iban tan ilusionados, porque que me había apagado, no llegaba la iglesia. Iban tan ilusionados, porque que me había apagado, no llegaba la iglesia. Iban tan ilusionados, porque que me había apagado, no llegaba la iglesia. Iban tan ilusionados, porque que me había apagado, no llegaba la iglesia. Iban tan ilusionados, porque que me había apagado, no llegaba la iglesia. Iban tan ilusionados, porque que me había apagado, no llegaba la iglesia. Iban tan ilusionados, porque que me había apagado, no llegaba la iglesia. Iban tan ilusionados, porque que me había apagado, no llegaba la iglesia. Iban tan ilusionados, porque que me había apagado, no llegaba la iglesia. Iban tan ilusionados, porque que me había apagado, no llegaba la iglesia. ¡Humma! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ayudar ya luego! ¡Humma! Hay que tomar el peregrino ¡Humma! ¡Vamos a ayudar ya luego! ¡Con alevienda a mi mamá solamente me proveo! ¡Con alevienda a mi mamá solamente me proveo! ¡Ay, para hacer esta bien propuesta! ¡Vamos a ayudar ya luego! ¡Para hacer esta bien propuesta! No caemos en tu poder Si llego yo me lo llevo yo Esa cabera Si llego yo me lo llevo yo Esa vena 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 Ay por algo yo no me llevo El miedo me a la mano Por algo yo no me llevo Gracias por ver el video.